Lo que se preveía sucedió hace pocas horas, el despido del general de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Saluzny, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de este país. Esta noticia fue entregada por el mismo presidente ucraniano, Volodymyr Senesky. Estoy agradecido con el general Valery Saluzny por dos años de protección. Estoy agradecido con cada victoria que hemos logrado y gracias a todos los soldados ucranianos que llevan heroicamente esta guerra a sus espaldas. Nuevos ataques del CETCOM, Contrapuntos Estratégicos de los UTIES en Yemen Estados Unidos, mediante un ataque, ha eliminado un alto rango militar de un grupo iraquí de resistencia apoyado por Irán allí en Irak. Tenemos que hacer lo posible porque Rusia no gane en Ucrania, es la advertencia de Olaf Scholz al Kremlin en paralelo a que también dijo el canciller alemán y promete que hará todos los esfuerzos para resistir a que la OTAN no sea involucrada en el conflicto de Ucrania. Rusia le notifica y le advierte a Alemania que la intención de confiscar bienes rusos de el gigante Rosneft puede acarrear consecuencias bastante graves. Osos Tu-95 le muestran poder militar a Occidente cerca de Alaska. Nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. En el frente de Krasnilimán, las unidades del grupo de tropa centro mejoraron su posición a lo largo de la línea del frente y, apoyadas por la artillería, repelieron dos ataques de grupos de asalto de la 60 Brigada Mecanizada y de la 12 Brigada de Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cerca de la localidad de Yampoloka, en la República Popular de Donetsk, así como de la zona forestal de Serebrianka. Los republicanos bloquean nuevamente ayuda para Ucrania y les tenemos mucha más información en este nuevo segmento informativo. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto de las noticias. Noticias del mundo. Bueno, muchísima atención a la noticia en las últimas horas y creo que es una de las más importantes en paralelo a que hoy otra de las noticias que también es importante es, bueno, la entrevista que sacará el periodista Tucker Carlson, que aproximadamente es a las 5 de la tarde, que se va a lanzar a través de sus redes sociales Tucker Carlson.com, obviamente horario de Sudamérica, ¿no? Porque a nivel del horario ruso se dice que es más o menos a las 2 de la mañana que se lanzó esta entrevista. La entrevista con el presidente Vladimir Putin. Son dos noticias, la que voy a darles y la de Tucker Carlson, que también pues están pidiendo sanciones en la Unión Europea para el periodista norteamericano, digamos participación en este viaje que ha emprendido para poder obtener la entrevista con el líder de Rusia. Pero bueno, otra de las noticias, porque vamos a estar muy pendientes a la hora que le hacemos el video o posteriormente ya lo habrían hecho. Esta noticia es la del presidente ucraniano Vladimir Zelensky, que se ha reunido en las últimas horas con el comandante en jefe del ejército Valery Saluzny y ha discutido con él la reformación o renovación que quieren de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estoy agradecido con el general Valery Saluzny por dos años de protección. Estoy agradecido con cada victoria que hemos logrado. Y gracias a todos los soldados ucranianos que llevan heroicamente esta guerra a sus espaldas. Según Zelensky, debatieron sobre quién podría formar parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El presidente ucraniano le propuso al general Saluzny que siguiera formando parte del equipo. Hoy he hablado con franqueza sobre lo que se debe de cambiar en el ejército ucraniano. Son cambios urgentes. Le he propuesto al alianuro Dalory Saluzny formar parte del Estado ucraniano en el futuro. Luego, el Ministerio de la Defensa de Ucrania, a cargo de Rastem Umerov, publicó un post en su portal de Facebook en el que confirmaba la renovación de la cúpula de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Cito algunas de las palabras que publicaron en las redes sociales, en donde dicen que 2024 traería nuevos cambios para los que debemos de estar preparados. Necesitamos nuevos enfoques, nuevas estrategias y hoy se ha tomado una decisión de necesidad de cambiar la cúpula de las Fuerzas Armadas de Ucrania, declaró el Ministro de la Defensa. He de poner al día a la cúpula de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No se trata de apellidos menos de política, se trata de nuestro ejército, de la gestión de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de exponer a los mandos de esta guerra a la experiencia del combate. Posteriormente, el presidente en Ucrania anunció que el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania sería Aleksandr Sirsky. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha nombrado al coronel general Aleksandr Sirsky como nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así lo anunció el mandatario este jueves en su canal de Telegram y en el discurso, el presidente subrayó que hoy el nuevo equipo directivo asume la dirección de las Fuerzas Armadas del Ejército, destacando que todos los mandos tendrían que, a partir de ahora, la misma visión de la guerra. Anteriormente, Sirsky fue comandante de las Fuerzas Terrestres de Ucrania. El alto funcionario tiene 58 años y se ha ganado cierta impopularidad en algunos sectores de las Fuerzas Armadas, en particular por la defensa fallida en la ciudad de Artyomox, conocida en Ucrania como Bakhmut, tomada por las fuerzas rusas en mayo del año pasado, dicen los expertos. De otro lado, las Fuerzas del Comando Central han llevado a cabo ataques de autodefensa contra dos misiles de crucero antibuques UTIES preparados para lanzarse en contra barcos en el Mar Rojo, en lo que apuntan en un comunicado y dicen que a las 11 y 30 horas local de Saná, las Fuerzas del SECOM llevaron a cabo un segundo ataque contra un misil de crucero de ataque terrestre móvil UTI, que estaba siendo preparado para ser lanzado. En lo que añade el comunicado, los UTIES, como ustedes saben, están atacando rutas marítimas en el Mar Rojo como parte de su respuesta a la campaña de Israel contra Hamas. Estados Unidos ha realizado un ataque aéreo en Irak, dirigido a un alto rango de un grupo militante alineado con Irán. El ataque fue en respuesta al mortal ataque con drones en una base estadounidense presuntamente orquestado por esta milicia. El Pentágono confirmó que el ejército de Estados Unidos realizó el ataque aéreo en Irak, eliminando a un comandante Qatai Hezbollah, un grupo de la milicia con supuestos vínculos con Irán. El comandante fue considerado responsable de orquestar y participar en ataques contra las fuerzas estadounidenses en la región, según informaba The Wall Street Journal. Este ataque fue en respuesta directa al ataque con drones en una base de Estados Unidos, cerca de la frontera de Siria, que resultó con la baja de tres soldados estadounidenses. El gobierno del norte responsabilizó al grupo Qatai Hezbollah de esta acción. La respuesta por parte de Irak dice que los repetidos ataques estadounidenses contra grupos armados respaldados por Irán en Irak están presionando al gobierno de poner fin a la misión de la coalición liderada por Estados Unidos en el país. Es lo que ha dicho este jueves el portavoz militar del primer ministro, Yassir Razul. El ejército estadounidense dijo que en un ataque el miércoles eliminó a un comandante de Qatai Hezbollah. Como les contábamos, este grupo respaldado por Irán, aquel Pentágono está culpando de atacar a sus tropas. Pues bien, Razul ha dicho en un comunicado que la coalición liderada por el norte se ha convertido en un factor de inestabilidad que amenaza la estabilidad de Irak en el ciclo de conflicto con localización militar internacional encabezada por Estados Unidos en Irak, que se creó para luchar contra el Estado Islámico. De hecho, Estados Unidos allí tiene 2.500 soldados en Irak, asesorando y ayudando a las fuerzas locales para evitar un resurgimiento de este grupo. En las últimas horas, el canciller de Alemania Olaf Scholz ha asegurado en un artículo de opinión público que se ha emitido por el diario occidental The Wall Street Journal que el liderazgo del presidente Joe Biden es fundamental para garantizar una respuesta unida contra Rusia, en lo que ha reseñado la agencia Reuters en las últimas horas, en donde el canciller le está notificando a Occidente, pero es un mensaje directo a Moscú. Dice que tenemos que hacer todo lo posible para que Rusia no gane en Ucrania. Es lo que está expresando Scholz recientemente previo a su viaje donde pretende encontrarse con Joe Biden en Estados Unidos y asegura Olaf Scholz en este artículo que las consecuencias y los costos a largo plazo de no detener la agresión de Putin haría empequeñecer cualquiera de las inversiones que se estaría realizando ahora. Y ojo porque el mismo canciller alemán Olaf Scholz ha prometido en las últimas horas todos los esfuerzos por parte de la Unión Europea y los Estados Unidos de resistir los esfuerzos de llevar a la OTAN a involucrarse en el conflicto de Ucrania. Que ha dicho Olaf Scholz que no nos vemos en una guerra con Rusia, pero sí sueña el ministro de la defensa con un ataque ruso en los próximos años, es lo que ha dicho a los medios. Y dice Scholz que no buscan una confrontación con Rusia, es lo que ha dicho para el artículo The Wall Street Journal. También el canciller alemán dijo que la disuasión y la defensa colectiva de la OTAN debe ser creíble y ha pedido a los miembros del bloque militar que garanticen su vasta defensa del 2% del PIB de cada nación y asimismo ha pedido a la OTAN apoyar la propuesta de aumentar las capacidades de defensa aérea y el plan de Berlín de establecer una brigada militar completa en Lituania. Recordemos que hace poco el mismo viceconsejero de seguridad Dimitri Medvedic se refirió a la retórica de Occidente especialmente a la de Alemania por las declaraciones que han sido entregadas recientemente por parte del ministro de la defensa Boris Pistorius que hace poco en un medio alemán en Bill dijo que Alemania debería de prepararse para la guerra con Rusia porque se espera un ataque en los próximos años. Y es el mismo Dimitri Medvedic que le contestó en las últimas horas que un conflicto OTAN-Rusia sería el fin del mundo o el apocalipsis porque ya no sería una guerra de trincheras sino que se utilizarían misiles de crucero de largo alcance y nuevas armas que entran a disposición de la federación. Cito las palabras Rusia tendría que responder de forma asimétrica y utilizar misiles con ojivas especiales afirmó el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso Dimitri Medvediev en su canal de Telegram y este video lo pueden ver en el enlace anterior o en el video anterior que subimos a nuestro canal. También habría señalado que si Dios no lo quiera tal guerra se produce no se realizará según el escenario de una operación militar y no se librará en trincheras con el uso de artillería, vehículos blindados, drones o medios de radio o guerra electrónica. En lo que ha advertido un portavoz del Kremlin, el Ministerio de Economía de Alemania informó a Rosneft a principios de esta semana de que estaba considerando nacionalizar acciones de los activos alemanas de la compañía por un valor estimado de 7 mil millones de dólares que confiscó tras el inicio del conflicto. advierte que si Rusia recupera el control de los activos de la empresa, las operaciones de las refinerías se verían amenazadas porque los socios contractuales se negarían a cooperar, añadiendo que tomará las medidas para proteger los derechos de los accionistas. Hay alta tensión que se ha desenlazado por parte de los patrullajes de los OSOS T-95 en las aguas próximas a Alaska, según lo están reportando los medios internacionales, como una especie de demostración de podrido militar a la potencia norteamericana. Eso es lo que dice el reporte respetando el derecho internacional. Los bombarderos, conocidos como OSOS, por el bloque militar fueron escoltados por aviones de combate Sub-30 SM que sobrevoraron los mares de Bering y Chukchi durante nueve horas. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia, el ejército ucraniano pierde hasta 310 soldados en la zona de UNEX en las últimas 24 horas. Según el reporte entregado por el ente castrense, el ejército ruso mejoró sus posiciones en la primera línea y repelió dos ataques ucranianos cerca de Krasin Liman, informó el Ministerio de la Defensa. En las últimas horas, presten mucha atención amigos, porque la mira está puesta en la Divka, allí con un gran número de tropas rusas que están atacando el este de Ucrania y en todas las direcciones. La situación a esta hora es cada vez más difícil para las tropas ucranianas que defienden la ciudad, es lo que está declarando su propio alcalde, que unos días atrás había dicho que el panorama era difícil para ciertos distritos, mientras que por parte del Ministerio de la Defensa ruso aprietan tuercas en la línea del frente para poder conseguir el objetivo de controlar la ciudad. Es lo que hace referencia al alcalde de Abdivka, según el funcionario del ejército ruso, los presionan desde todos los flancos y según bajo su perspectiva, no hay un solo centímetro de la ciudad que esté tranquila. Y revela que desde las fuerzas del Kremlin están atacando con numerosas fuerzas. Este es el panorama que se está presentando en esta zona antes de que se pudiera ser conquistada por Rusia, según las declaraciones del alcalde. El día 7 de febrero, las fuerzas aeroespaciales rusas lanzaron un ataque combinado contra diferentes objetivos en Ucrania, empleando misiles de crucero y drones kamikazis, enfocando sus ataques contra los principales puntos estratégicos y militares de Ucrania, así como bases militares y bases aéreas, que esperan la llegada pronto de los casas F-16 de Occidente. Uno de los objetivos de los ataques del ejército ruso fue la capital ucraniana, la ciudad de Kharkov, Pavlograd, Dnipropetrovsk, Nikolaiv, Leópolis y Ivanovran Kivs. Reportaron múltiples explosiones en Kiev también, donde debido a los resultados de las acciones de las fuerzas rusas, varias zonas quedaron sin electricidad y sin servicio de agua. Igualmente, se sabe de un incendio en un edificio residencial en Kiev. Los misiles alcanzaron un complejo industrial militar y una fábrica local que construía cañones para armas, mientras que en Dnipropetrovsk fueron alcanzadas piezas de estructuras críticas. En Kharkov, un misil impactó en la zona industrial de la localidad en el sector de Morozov, y en esta zona se encuentran ubicadas varias empresas de defensa ucranianas, incluida la planta de tanques de Malichev, donde allí se repararon los equipos occidentales dañados en la línea del frente de batalla, dejándolo fuera de servicio. En el área de Donetsk, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, unidades del Grupo de Batalla Sur tomaron posiciones de ventaja y causaron afectaciones con armas de fuego al personal y al equipo de la Brigada Mecanizada 22 y 92 del ejército ucraniano cerca de las aldeas de Klechevska y Andriyevka. En la República Popular de Donetsk, el adversario, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, perdió 310 unidades militares, un tanque y cuatro vehículos de motor, dijo el Ministerio. La agencia militar agregó que durante el trabajo de la contrabatería del sistema de artillería M777 de fabricación estadounidense, dijo que allí fue eliminado un autobús propulsado Kraft de fabricación Polak. Un autobús D-20 y un cañón D-30 y un cañón antitanque MT-12 fueron alcanzados. Las fuerzas armadas rusas repelieron cinco ataques ucranianos en dirección de Kupyansk en las últimas 24 horas, destruyendo hasta 30 militares enemigos, dijo el Ministerio de la Defensa. De otro lado, nos vamos a ir para Estados Unidos. Ayer el Senado de Estados Unidos bloqueó el 7 de febrero un proyecto de ley de financiación suplementaria de 118 mil millones de dólares con ayuda para Ucrania e Israel, el cual también incluía reformas migratorias y medidas de seguridad nacional. Los senadores bloquearon una moción para invocar al Clouter sobre una moción para proceder al vehículo legislativo para el proyecto de ley en una votación de 49.50 con 60 votos necesarios para aprobar. El líder de la mayoría del Senado estadounidense Chuck Schumer votó en contra del proyecto de ley en una medida de procedimiento para permitir su reconsideración. Ahora vamos a mirar por qué allí en Ucrania son cada vez más escépticos sobre la dirección de su país en lo que está mostrando una encuesta reciente del Centro de Estudios Ucranianos Razumkov Center en el estudio que fue publicado este miércoles. Aproximadamente el 41% de los ciudadanos afirmó que Ucrania se está desarrollando en la dirección correcta, el 38% piensa que va en la dirección equivocada y el 21% está indeciso. La encuesta se basa en la respuesta de 2.000 adultos ucros encuestados cara a cara por el Centro Razumkov del 19 al 25 de enero. Los resultados muestran una disminución con respecto a una encuesta similar realizada el año pasado cuando era del 61% de los ciudadanos los que están contentos con la dirección de Ucrania que está tomando. Esa cifra presenta el nivel más alto de apoyo registrado por el Centro después del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania y la proporción de los ciudadanos que creían que Ucrania iba en la dirección correcta se disparó hasta el 51% en comparación con el 21% que pensaba de esa forma en diciembre del 2021. Bueno, y ahora Suecia. Les tenemos que contar que Rusia dice que la decisión de la Fiscalía Sueca de dejar de investigar a fondo el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en el Mar Báltico se debió al hecho de que el país está en el proceso de unión a la OTAN, en lo que ha afirmado el presidente de la UMA Estatal de Rusia, Biaselab Bolidín. Según el legislador, mientras Alemania intenta identificar a los autores del ataque contra el Nord Stream, Suecia ya cerró la investigación porque no se pudo identificar a los sospechosos. Dice, mientras el mundo entero discute sobre quiénes fueron los autores concretos y quiénes se beneficiaron de esta acción, la Fiscalía Sueca actúa según el principio de no veo nada, no escucho nada, no digo nada, a nadie dice nada. Bolidín es lo que está diciendo que no es casualidad. Suecia está atravesando el proceso de adhesión a la OTAN a una estructura del hegemonismo estadounidense. Fiscalía Suecia